Música Aparte de ser el lanzamiento del Saltaboombox, hay un montón de personas que nos van a contar cuál es su banda preferida, cuál es su tema preferido y todo vinculado a la música. La mayoría de estas personas, yo te hago una apuesta, para mí, el colega así de edad avanzada como nosotros, elige el 97%, salvo que haya algún joven que elige. Va por Fito Paez. Es así, Jiménez. Bueno, vamos adentro, entonces. Vamos a ver quién está en el lanzamiento del Saltaboombox 2017. ¿Cuál fue el mejor recital o el mejor DJ o lo mejor que hayas visto en tu vida? Vos sos joven todavía. Bueno, el mejor DJ, el mejor recital que vi en mi vida fue Lollapalooza, cuando lo vi Skrillex, que para mí fue como el DJ que marcó este proceso de querer ser DJ. Así que me lo pasé con el palito de la selfie, el teléfono grabando, todo el recital llorando, así, para mí fue lo mejor, lo mejor que vi. El recital que más me gustó fue en River, en la cancha de River, cuando fui a ver una banda que la vi de chico, que capaz que no me identificaba tanto, pero me flayó mucho el show que fui a ver a Pink Floyd. Ah, Pink Floyd, tremendo. Tremendo, tremendo, porque no entendía nada. Yo lo había visto en videos de muy chicos que me los mostraba mi hermano, cuando yo tenía, qué sé yo, no sé, 15. Y dije, bueno, sí, qué bueno, pero cuando fui y vi el chancho que volaba y el avión que se estrellaba y el muro caerse, una cosa de locos. El del Indio Solari acá en Salta, que para mí fue increíble, porque bueno, tuvimos la organización, en el armado, en todo lo que ha sido la previa de un tiempo importante y ver tanta gente disfrutando con algo que por ahí uno no entiende, porque yo no soy seguidor ni fanático del Indio, era realmente movilizante. U2 en Buenos Aires y Madonna también. Muy bien, ¿usted se va? 2009, Madonna en Buenos Aires. ¿Vos estabas? Y no nos conocíamos todavía. Sí, like a fortune. Los Rolling Stones en River, pagué campo, estaba lejísimo, lejísimo y de repente empieza a salir un escenario en el medio, empieza a caminar Mick Jagger en el escenario y lo terminé teniendo acá arriba mío, la verdad que es fantástico. El sueño del pibe. Viene Miranda, viene Turf y viene Non Palidece. ¿Cuál de esas bandas o solistas te gusta más? Te asesoro un poco, todos los coetarios han dicho Fitopal, si querés quedar como más joven, no vamos a dar nombres, Tirau Miranda, Turf ya es de nuestra época, pero Miranda por ahí menos, pero el que quiera, turco. De Turf hay una sola canción que yo era muy fanático que se llamaba Loco un poco, pero ninguna otra a ponerle, sé que es una buena banda y todas las otras también, pero sin duda alguna Fitop, Fitop un grande. A Non Palidece no lo conozco, Miranda ya el nombre y el flaco no me cae bien y Fitop para mi época, para mi forma de ver, el futbolero, las canciones del fútbol, la tribuna, sin duda es Fitop, sin duda. Fitop Páez, mi disco favorito es El Amor Después del Amor y es el primer disco que me compré en mi vida, no me vas a decir. Idem, fue el disco que más escuché en mi historia, así que Fitop a muerte, a muerte. Los periodistas estamos grandes me parece, pero todos contestan lo mismo, deberíamos tirar algunos Miranda. Me gustó mucho lo que hizo Miranda cuando lanzó, que hizo esa mezcla entre el rock y la electrónica, Turf es una banda tremenda que tiene toda su trayectoria y tengo muchos temas conocidos de cuando era pibe y Eva jorra la pelota y poníamos esas canciones para estar ahí con mis amigos y bueno y Fitop Páez que es 11 y 6, quien no conoce 11 y 6, tremenda canción. Me gusta Turf, pero creo que Fitop va a la cabeza, la verdad que fue parte de mi adolescencia. Si tenés que elegir un tema que te guste, que te hayan dedicado de Fitop. Y yo creo que no puedo no decir El Amor Después del Amor y no puedo no hablar de Circo Beat que bueno, son dos discos y dos temas que me gustan mucho. Fitop vos sabés que me da la particularidad que con Fitop yo analizo las letras y me parecen espectacular, 11 y 6 me parece una letra fantástica porque uno generalmente está acostumbrado a tararear, a cantar, pero no analiza lo que quiso interpretar el cantante o algo y termina diciendo cosas. Yo no entiendo por ahí que alguien cante y diga hay un misil en mi placar y que les guste, no entiendo. Pero Fitop es más sentimental, 11 y 6 para mi me parece la canción perfecta. ¿El Amor Después del Amor es un temazo? ¿Cómo es el que dice Gloria? ¿Tombas de la Gloria? ¿Tombas de la Gloria? 11 y 6, 11 y 6, llorar, historia, así 11 y 6, relata así, rompe corazón. Y El Amor Después del Amor por supuesto. ¿Garpa el numeral vino, numeral 11 y 6, numeral departamento? Numeral departamento, ¡ay no! La famosa llamada vía numeral en redes sociales, garpa, gente a usar el numeral para las redes sociales, garpa, llamado, batiseñal, numeral, casa, numeral solito, numeral aburrido. En su año, mozo, en la adolescencia Gastón Galinde se chapaba, se enganchaba con Fito dedicando tema y eso. He chapado con Fito, haciéndome el romántico, el rebelde, viste, pero la verdad que era muy inspirador, muy inspirador, sí. Tenés que elegir un tema que hayas dedicado, que te hayan dedicado, que te guste, de Miranda, qué sé yo, uno puede tirar un perfecta, o te hayan dedicado a vos en otro momento. Y como para cerrar la nota medio melancólico, vamos a decir, flaca de Fito, no me claves tus puñales. No, ese es Calamaro. Eso, no, en serio. Bueno, ahí te das cuenta. Cortá, cortá Chaco. Cortá. 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 Gracias.